Pero vamos a la Argentina porque el Banco Central aumentó 600 puntos básicos, su tasa de interés de referencia. Esa tasa de interés es ahora del 97 por ciento. Tasa de interés de referencia. Y esto para hacer frente a una inflación que hasta el mes de abril acaricia ya el 109 por ciento anual. Una inflación que desde febrero está en los tres dígitos, que está además mostrando tendencia alcista. Es una medida severa este apretón. Es un aumento de 600 puntos básico, pero no es tan severo como los mil puntos básicos que subió el Banco Central su tasa de interés en abril cuando la llevó al 91 por ciento. Ahora está en 97 por ciento. Y ya llegó a esta redacción el analista y amigo Claudio Suchoviki. Claudio, qué gusto saludarte. A ver, 97 por ciento de tasa de interés es la de referencia y lo quiero subrayar para que tú le expliques a la gente, para un ciudadano, para una empresa, para un banco, hasta dónde llegaría la tasa efectiva? Primero. Primero, buenas, buenas tardes y gracias por este espacio. La tasa de interés es el costo de oportunidad del dinero. Imagínense que el 97 por ciento anual capitalizado cada 30 días te da un 150 por ciento anual. Quiere decir que si yo tengo un negocio, tengo mercadería, tengo dólares o tengo cualquier activo, si no sube un 150 por ciento, estoy perdiendo poder adquisitivo. Por lo tanto, ¿controla la inflación? ¿Es una medida para controlar la inflación como en Estados Unidos cuando la Reserva Federal sube la tasa? No. ¿Por qué? Déjame ponértelo en este ejemplo. Me toca a mí como analista financiero. Hablas con un americano y le preguntas, ¿estás preocupado por la inflación? Sí, pero la Reserva Federal se está ocupando. Automáticamente eso generó credibilidad y confianza. Te pongo el mismo escenario en Argentina. ¿Estás preocupado por la inflación? Sí, pero el Banco Central se está ocupando y eso acá no genera la misma confianza. ¿Por qué? La tasa de interés sube o la inflación sube y el dólar sube y todo sube. Básicamente por la poca capacidad de gestión, de gestionar esta crisis, de poner, tener un plan para financiar, para soportar esta inflación o para contrarrestar esta inflación. Ahora bien, voy al punto. Si tú no confías en mí, Gaby, vamos a suponer que yo te pido plata prestada y no confías en mí y te subo la tasa de interés, no necesariamente por eso vas a confiar en mí y te subo la tasa de interés. Al contrario, quizás menos confíes en mí porque más desesperado estoy por pagar. Entonces, en el fondo, para mí es una interpretación distinta del diagnóstico del problema. El problema no pasa en la inflación por la tasa de interés o por las deudas, sino por el alto déficit fiscal. Y mientras no haya medidas para disminuir el déficit fiscal, por más que subas la tasa, controles los precios, hagas lo que hagas, no vas a tener un éxito en el combate contra la inflación. Y la clase política que está en este momento encargada de las riendas del país, y puedo decir el ministro Massa, puedo decir el propio presidente, en términos de su respuesta, porque podemos hablar de las medidas, Claudio, pero si el problema es distinto y es de confianza, y el término confianza lo hemos abordado aquí como el problema crucial que tiene Argentina. No sé si decirte de qué va a servir. Me interesa más que me expliques cómo un presidente dice el problema psicológico en declaraciones el viernes pasado y el tipo de respuesta que se esperaba cuando el propio ministro Massa hablaba de un 3 por ciento de inflación por esta época. Si no tenemos el poder de implementación por lo que tú decías, poco que hay incertidumbre con la gestión actual, pero tampoco es que está surgiendo. No va a haber elecciones en Argentina. Claridad en la oposición para generar esperanza de cambio, esperanza de algo distinto, diciendo bueno, esto se resuelve en la próxima elección. Y ese es el problema principal. No es de medidas. Es se mintió tanto y se cambió tanto de opinión. La misma gente que hoy sube la tasa de interés hace tres años atrás, insultaban al que subía la tasa de interés. Es tanto el cambio. Dijeron tantas cosas distintas que por qué te voy a creer. Gaby, vamos a suponer que vos me entrevistas un día. Es tu función. Déjame involucrarte en esto. ¿Por qué permaneciste durante tanto tiempo y tenés éxito en tu carrera? Yo soy uno. Porque te creemos. Porque la credibilidad hace a la función. Si yo creo que vos vas a responder de acuerdo al auspicio que vos tengas, es probable que tengas programa, pero no tenés rating. Y esto es un poco lo que está pasando en Argentina. Cambiaron tanto de opinión. Los mismos que decían no hay que pagarle al fondo, hoy arreglan. Los mismos que decían antes hay que arreglar, hoy critican. Da la sensación de que no están pensando en la solución del problema, sino de quién es la culpa. Ahí no estás arreglando nada. Y segundo, es cómo permanezco yo en la función, no solucionando el problema de la gente. Por eso es mucho más profundo que una medida económica. De hecho, te voy a contar algo. Hay generaciones argentinas, casi de tu edad, que no aprendieron a vivir sin déficit fiscal. Toda su vida vivieron con déficit fiscal. Y si no entendemos que esa es la enfermedad, el dólar, el tipo de cambio, la tasa de interés, es solo el síntoma. El tema es cómo financias cuando gastas más de lo que te ingresa. Claudio, para cerrar, a ver, todos sabemos en Estados Unidos la meta del 2%, la Reserva Federal apretando la tasa de interés, y mucha gente preocupada de cuánto esa medida podría provocar una recesión y de qué profundidad. La inflación en Argentina en los últimos meses tiene trayectoria ascendente y está superando los pronósticos. ¿Qué va a pasar con la economía y qué va a pasar con el margen de maniobra que tiene el gobierno con el único, digamos, la única llave de financiamiento que recibe, que es la del Fondo Monetario Internacional? Sí. A ver, ya empezó a haber algo de recesión. La economía se empieza a quedar porque el poder de consumo de la gente se va disminuido, se ve disminuido. Eso puede frenar cualquier caos más grande, que es la hiperinflación. Argentina empezó a, hace mucho, a vivir en esto que se llama estanflación. Inflación. Inflación suba de precios con caída del PBI, que es un poco lo que está pasando. Entonces el estado de ánimo está mucho más complicado. Dejá, mirá, insisto con este ejemplo chiquito, porque el fondo tampoco es el problema, y también si te presta plata, te presta para devolverle a ellos. No es que viene plata fresca, pero déjame poner los números. Vamos a suponer, Gaby, que durante muchos años tú ganabas 100 y gastabas 120. Ganabas 100 y gastabas 120. Obvio te endeudabas. Un día, por más que te regalen la deuda, por más que te diga, ¿sabes qué? Me cansé de que te la pases protestando. Te regalo la deuda, no me debes nada. Pero si sigo gastando 120 y gano 100, al otro mes vuelvo a tener el mismo problema y el mismo problema. Si cambio la moneda, dolarizo, si en vez de beber 100 pesos, debo 60 dólares, pero en vez de ganar 100 pesos, gano 50 dólares, ¿quién me va a financiar los 10 dólares? Por lo tanto, la discusión es política, porque el déficit fiscal es claramente político. Repito, lo único que pueden hacer es ganar tiempo. ¿Para qué? Para que el que viene genere más expectativas. Perdón por lo largo. No, no, perdón. Yo le paso las disculpas al productor y gracias por usarnos de ejemplo, porque solo así se aterriza y se entienden las cosas. Un abrazo. Gracias. Un abrazo enorme.